Vamos a continuar agradeciendo al doctor Arango por su participación y vamos a continuar con la participación del expositor que viene en representación del aspirante Saúl Méndez, el profesor William Hughes. Le recordamos por favor estar pendientes a las luces que están al final, de todas maneras le vamos a estar recordando el tiempo. Si estamos listos, profesor, iniciamos en este momento su intervención. Buenos días a todos y a todas. Me compré estar en mi alma mater, me dedico a la docencia y a la investigación por muchos años y en varias oportunidades he estado aquí comprando con ustedes distintos temas que precisamente están vinculados al sector agropecuario como ha sido la lucha contra la minera Cerroquema y la lucha contra la mina de cobre en el área de Petaquilla. Pero escuchando al profesor Collado decía que, o me decía, que similares palabras, escuché en el año 2014 cuando también me tocó representar al Frente Amplio por la Democracia en un foro que efectivamente el Colegio de Ingenieros Agrónomos también realizó en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Y fuimos los únicos que dijimos que lo que estábamos escuchando en ese momento eran puras mentiras y engaños. Que los que estaban prometiendo solucionar el problema del sector agropecuario, como ahora aquí también lo estamos escuchando, lo pudieron haber hecho hace mucho tiempo y no lo hicieron. Las cifras que mencionaba el profesor Eldic Barnett, las mencionamos nosotros, no todas porque está muy documentada, mucho más documentada ahora las cifras del doctor Barnett, pero similares cifras nosotros dábamos en aquella ocasión. En este gobierno, el sector agropecuario ha disminuido de 2.4 a 1.8, no 2.3, 1.8. En el año 2006 era 5.4%. En el año 1980 era 12%. Un minuto. Y en 1970, 17%. Después de la invasión, lo primero que hizo el gobierno fue acogerse al programa de acuerdo de tarifas y comercio. El gobierno de Pérez Valladar inmediatamente se incorporó a la OMC, perdimos soberanía alimentaria, autosuficiencia alimentaria y seguridad alimentaria. Por eso es que nosotros, en materia institucional, lo que planteamos es incorporar en la constitución una constituyente originaria autoconvocada, un título que garantice la soberanía alimentaria, la autosuficiencia alimentaria y la seguridad alimentaria. Es la única manera para que no nos engañen y nos sigan engañando. Gracias. Gracias. Más sin embargo, en los últimos periodos se han realizado leyes legales para robar. Eso es lo que está pasando con nuestro sector. ¿Cómo piensan quien gane estas elecciones ayudarle para que esas leyes realmente dejen de funcionar y nosotros los productores... Un minuto, señor. Ciertamente el problema es blindar el sector agropecuario. Blindarlo supone elevarlo a título constitucional lo que es la soberanía, la autosuficiencia alimentaria y la seguridad alimentaria. Nosotros hemos perdido soberanía alimentaria. Las instituciones financieras son las que nos deciden qué es lo que vamos a producir. Nos deciden que tenemos que bajar los aranceles. El problema, nosotros podemos suspender a UPSA, pero se siguen importando los productos. Esto nosotros lo venimos viviendo desde 1986. El profesor Barnes, que era profesor de la Facultad de Agronomía, no nos dejará mentir. Cuando hicimos actividades en la Facultad de Agronomía en Chiriquí, luchando contra las reformas al sector agropecuario que desde entonces se venían haciendo. De manera que el problema aquí no es que nosotros quitemos una cosa. Si nosotros no nos oponemos, de hecho, al Tratado de Libre Comercio, a que no nos impongan normas desde el sector externo por instituciones internacionales que promueven el libre cambio, nosotros no vamos a resolver este problema. Modesto Figueroa, presidente de la Comisión Nacional de Diálogo para la Agricultura Familiar, para que la pueda responder. En el marco de la institucionalidad, que es el primer tema abordado, se celebró el año de la agricultura familiar en Panamá, donde en aquel momento éramos mal llamado agricultura de subsistencia, hemos comenzado a organizarnos y a trabajar en un marco que nos permita a nosotros ser visibilizados dentro del sector agropecuario en Panamá. De ahí en adelante se me hace largo informarle todo el recorrido. Hoy en día, conformado con 12 comités regionales y una comisión nacional, nosotros hemos elaborado el campo y con más de 360 documentos, se lo entregué personalmente a cada uno de los participantes en las campañas electorales, los candidatos presidenciales. La pregunta concreta es, ¿han leído, se han informado, se comprometen ustedes con el desarrollo y lo que enmarca el Plan Nacional de Agricultura Familiar? Esa es la pregunta de fondo en este tema. Respuesta, de oro a los participantes, doctor Jorge Arango o el profesor William Cutts. El doctor Arango me cede la palabra. No rehuye la suya, supongo, ¿no? No, no, por favor. Este tema de la economía familiar, primero respondiendo directamente a la pregunta, sí, estudiamos, no solo leímos, estudiamos el documento, pero ocurre que esa es una propuesta que está contenida en la propuesta del FAD desde la propuesta que hicimos en el año 2014. Entonces nosotros nos identificamos con esa propuesta. Nosotros creemos que efectivamente hay un sector de la economía familiar, del sector agropecuario, que está vinculada a la que es elevar el tema a nivel constitucional, para que no se pongan en la regla del juego. Si nosotros quieren meter un tratado como el TLC, el sector agropecuario. Entonces, nosotros ¿qué es lo que decimos? Hay que fortalecer el MIDA. Mire, nosotros tenemos experiencia porque si nosotros hablamos de que somos productores, bueno, yo también pudiera decir que soy productor agropecuario, además de economista, soy productor agropecuario, pero Martinelli era productor agropecuario, el señor Barre era productor agropecuario. ¿Y qué nos han hecho? Eso no es suficiente. El problema es tener compromiso real. Nosotros tenemos experiencia con funcionarios del MIDA, excelentes funcionarios, que no pueden hacer sus tareas porque no tienen apoyo. Él iría a otra institución y no pueden hacer las cosas porque no tienen recursos. No hay voluntad de los gobiernos de fortalecer esas instituciones para que apoyen la economía familiar. Eso está contenido en el plan de gobierno del FAT, que es el primer partido que presenta un plan y que ya está colgado en la página web del partido. Gracias. Escuchar al profesor William Hughes en representación de la campaña del aspirante Saúl Méndez. Bueno, ¿qué plantea el FAT y Saúl Méndez como candidato en esta materia? Planificar, el Ministerio de Planificación existía en los años 60, 80 y parte de los 90. Y se cambió a Economía y Finanza. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Planificación es contrario a las políticas neoliberales que impulsa la Organización Mundial del Comercio y el acuerdo general de Tarifas y Comercio. Si nosotros no planteamos una política anti-neoliberal, anti lo que se está haciendo, nosotros podemos tener un Ministerio de Planificación que no cumple su función. Entonces sí, nosotros lo que estamos planteando es que efectivamente nosotros necesitamos tener un horizonte. Pero necesitamos definir, planificar para qué. Y lo que nosotros decimos es planificar para elevar las condiciones materiales de vida de la gente. No planificar para crecimiento económico lo más que se pueda, para utilizar lo más que se pueda los recursos naturales y deprimir los recursos naturales. Nos convertimos en depredadores de los recursos naturales y después nos quejamos del niño, ¿verdad?, del fenómeno del niño, del recalentamiento del planeta, como si nosotros no fuéramos responsables. Por eso nosotros decimos que todos los que han formado parte de los gobiernos anteriores son responsables de lo que se hizo. Porque nosotros debimos elevar nuestra voz fuerte, pública, denunciando esas cosas. Y si nosotros no cambiamos de raíz el problema, nosotros vamos a seguir en la misma dirección. Y aquí podemos escuchar promesas, pero si no cambiamos el rumbo, no podemos hacer lo que de verdad estamos prometiendo que se va a hacer. Y cambiar el rumbo significa tener una acción contra las políticas neoliberales, contra las políticas que promueven el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fueron los que recomendaron cambiar de planificación a economía y finanza. La pregunta anterior sobre educación está vinculada a esta, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Aquí está el IDAP, pero tenemos la Facultad de Agronomía que tenemos que impulsar para que haga desarrollo de ciencia y aplicación de tecnología. Hay un instituto que se llama INDICASAT de profesionales jóvenes de alta tecnología que nosotros tenemos que integrar. Tenemos que involucrar a esos jóvenes que hoy día están altamente preocupados por el desarrollo tecnológico y de la ciencia, insisto en esto de la ciencia. No es un problema solo de la tecnología. La tecnología se desarrolla en base de la ciencia. Nosotros no hacemos ciencia, vamos a continuar siendo importadores de tecnología. Nosotros tenemos que transformar. Gracias, muchísimas gracias. Y inmediatamente recibimos... ¿O qué vamos a hacer? Con relación a la cantidad de muertos, de enfermos que tenemos en este país. Con la agricultura mala que tenemos. Con los ríos dañados que tenemos. Con la devastación que tenemos en este país. Con los políticos malos que tenemos en este país. Estamos cayendo enfermos por miles. No solamente en Los Santos, en Herrera. Y no solamente los pobres, los ricos también, porque están comiendo lo mismo que comemos nosotros. Aquí no es en que vamos a ver qué agricultura, qué genética, qué control tenemos que tener nosotros en este país para que nuestro país, nuestra gente, no se mueran con cáncer. Ahí está lo oncológico. Yo soy un enfermo de cáncer. Producto de la alimentación mala que tenemos en este país. Agricultores responsables. Ganaderos responsables. Decía una señora, me decía. Fui al del señor de la carnicería y me vendí una carne. Y ella compra un pedazo. Cuando llego a la casa, me encuentro que la carne tiene una parte gelatinosa. Voy al carnicero y le digo. ¿Me trajiste una carne dañada? No, señora fulana, mire. Lo que pasa es que ahí donde va la inyección. Que le meten al ganado. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Con la comida dañada. No, que no coman carne, coman vegetales. ¿Qué vegetal comemos? Eso es todo. Gracias. Vamos a dar la palabra al profesor Hughes. Bueno, yo me declaro defensor absoluto de los extensionistas, incluyendo los vagos. Porque el problema es que los vagos no nacieron vagos. Y ocurre que a veces institucionalmente se promueve esa vaganza. Entonces nosotros tenemos que integrar a esa gente. Ahora, si no se puede, entonces tenemos que tomar otras medidas. Pero digo esto también porque de lo que se está en el fondo discutiendo es un problema de economía ecológica y ambiental. No de crecimiento económico como se hace énfasis. Y el modelo actual hace énfasis. Esto no nos podemos ya engaño. Hablo de la minería, que es un impacto tremendo. Se habla de la potencial muerte de ocho ríos donde está la minera Panamá. Se le autorizó dos plantas de energía a base de carbón de 150 megawatts cada una. Va a utilizar el 70% de esa energía que se genera allí. Las emisiones de CO2 y de otra fuente de efecto invernadero que eso genera son gravísimas y se apoya. Y además decimos la economía va a crecer precisamente por eso. En el año 2013 aquí pasó un episodio que se le llamó la masacre de Bocas del Toro. Cuando aquí Martinelli quiso imponer la ley llamada chorizo. ¿Qué ocurrió en esa ley? En esa ley todos los gremios empresariales, y les hablo como convicción porque ahí estuve enfrentándome a ellos, lograron que se quitara la denuncia ambiental como un elemento que el denunciante tuviera un resultado potencial de su denuncia. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta va orientada netamente al trabajo que nosotros desempeñamos. Estamos totalmente de acuerdo con los trabajos investigativos en genética y en el mejoramiento. Pero también estamos muy preocupados por la conservación de la semilla nativa, que se ha ido perdiendo paulatinamente en el campo. Nosotros los agricultores familiares estamos limitados al alcance de las semillas mejoradas y las semillas genéticas. Nosotros basamos nuestro trabajo en nuestra agricultura en las semillas autóctonas. ¿Qué políticas o qué trabajos de investigaciones están contemplando cada una de sus plataformas gubernamentales para la conservación y el establecimiento y el fortalecimiento de un banco de semillas nativas a nivel nacional? Para contestar, a ver, una de las propuestas. Profesor, Iux. El tema que se está tratando sobre semillas nativas se inserta dentro de esta lógica de economía ecológica y ambiental. Las tendencias de las grandes corporaciones multinacionales es precisamente abolir eso. De lo que buscan es la transformación genética de la semilla y aquellos que nos hemos dedicado a estudiar desde el punto de vista ecológico y ambiental la temática, nosotros sabemos las implicaciones que tiene eso con respecto a plagas. ¿Verdad? Cuando nosotros homogenizamos la genética, nos llega una plaga y nos acaba la plantación. Va desapareciendo la semilla nativa. En la India, por ejemplo, una empresa, que no voy a mencionar su nombre, nacionalizó, perdón, patentizó una semilla de la India. La patentizó como suya. Y no ha habido manera de que se le quite. Entonces, el otro asunto que viene relacionado a esto es ¿y con qué vamos a pagar todo esto? Porque todos los candidatos, ¿usted quiere eso? Sí, eso lo vamos a hacer. ¿Usted quiere esto otro? Perfecto, eso lo vamos a hacer. Porque se hace una acción de política de que respondo en función de lo que el otro espera escuchar. Pero yo me pregunto, ¿cuántos queremos hacer una reforma tributaria profunda? Que el que más gane pague más. No puede ser que los que ganamos menos paguemos más. Eso no puede ser. Y esa es la base, precisamente, para enfrentar eso. Para recolectar los recursos para eso. ¿Cómo vamos a enfrentar la evasión fiscal? Imagínense, ahora hay una ley que dice si hay evasión de 300 mil para arriba, entonces es que viene la sanción. No, hay que sancionar la evasión fiscal. Recaudar fondos. Hacer profunda transformación de los tributos para contribuir, que la empresa privada efectivamente contribuya al desarrollo económico y no solo al crecimiento económico. Muchísimas gracias. Vamos, entonces, a cerrar con la última pregunta de este blog. Recordarles, por favor, a los participantes que estamos con el tiempo. Muy bueno. Buenas tardes. Gracias por su participación. La pregunta, o quisiera conocer de parte de ustedes, panelistas, ¿cuál es la concepción que tienen con respecto al cambio climático? ¿Creen que es real? ¿No creen que es real? ¿Es necesario? ¿No es necesario atenderlo? ¿Cuál es la concepción que tienen ustedes con respecto al cambio climático? Y si, y de acuerdo con esa concepción, ¿cuál sería su lineamiento de política con que internacionalmente van a representarnos a nosotros los panameños? Y entonces, ¿cuál sería el lineamiento local para el abordaje del cambio climático por parte de ustedes, de cualquiera de ustedes, que llegue a ser el primer obrero de este país? Gracias. Para contestar. Le preguntemos a el ingeniero Varela si cree en el cambio climático y posiblemente diga que sí cree en el cambio climático. Le preguntamos a Martinelli y probablemente diga que también. A Martín Torrijo, es decir, el problema, y no pongo en duda las preocupaciones legítimas que puedan tener algunos sobre ese tema, pero lo cierto es que nosotros podemos decir que sí creemos en el cambio climático, que nos comprometemos a hacer cambios en esa materia y seguimos haciendo el mismo modelo económico. Y si nosotros lo seguimos haciendo, es contrario con eso. Usted le pregunta a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial si creen en el cambio climático y le dicen que sí creen en el efecto que están produciendo las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero. ¿Pero qué proponen? Un modelo que profundiza eso. Por eso para nosotros la cuestión es muy sencilla. Miren, poner la cuestión al revés. Nosotros estamos caminando con la carreta delante de los bueyes. Nosotros planteamos crecer, que la economía crezca al máximo. No, señores, no. La pregunta es, ¿cuántos recursos nosotros tenemos que al hacer uso de ellos garanticemos su regeneración, que no produzcan los gases de efecto invernadero que recalienten el planeta y que el resultado de eso sea el crecimiento posible y que ese crecimiento económico sea distribuido mejor? Nosotros hemos estado teniendo tasas de crecimiento impresionantes. Todavía algunos se dan golpes de pecho de que Panamá crece el país que tiene las mayores tasas de crecimiento económico. Pero ocupamos el segundo lugar de la peor distribución de la riqueza del mundo. Eso nosotros lo tenemos que cambiar. Y eso está aparejado con poner, cambiar la carreta, no ponerla delante de los bueyes, sino poner los bueyes delante de la carreta. Crecimiento, un resultado y no un propósito. Ingeniero Donoso.